Ok, aprovechemos este... Gracias. Gracias. Vamos a estar aparentemente de manera recurrente repitiendo cosas que hemos visto, de las que hemos hablado antes. Cantidades. Cantidades. Tiempo. Y más atrás que se dice ahora mismo, ¿cierto? Algo que se dio hoy que tiene que ver con esas cosas, con esas cantidades fundamentales. Estamos empezando, no en el momento que había hablado de las sesiones anteriores, e incluso en este dispositivo puse un mensaje que dice Le voy a escribir a la reserva de lejos para mostrarlo. Dice, soy yo. Soy yo en así. Prof. Lombajo, Raúl. Lombajo. Ahora le voy a hacer el mensaje. ¿Dónde está? Mentira, ¿verdad? Lo vio o no, ¿verdad? Pero, le voy a decir, yo vi el mensaje, ya si no hubo un receptor, ya te animo. Dice, el arroba, metro CDNX va lento. ¿Qué significa eso? Punto. Llegaré unos minutos tarde. ¿De qué estamos hablando? Tiempo. ¿De tiempo? Lento. Lento. Minutos. Tarde. Estamos hablando de la cantidad fundamental. Tiempo. Bien. Y está marcado aquí que este lo envíe hace 20 minutos respecto a la hora que marca el dispositivo que son 081414. Bien. O sea, este es el momento, el tiempo, el tiempo en este momento. Y me está marcando que este mensaje salió hace 20 minutos. Entonces, estamos hablando de tiempo e incluso yo ya sabía dónde andaba y estimaba que iba a llegar a la universidad. Con una diferencia de 15 minutos a la que normalmente llego a la universidad. Llego a mi currículo y del currículo al aula son 5 minutos. Entonces, normalmente voy llegando aquí o a la hora de clase o 5 minutos a la que inicia la clase. Veamos que es el intervalo de tiempo en el que yo sé que voy a llegar exactamente a la hora. O no demasiado tarde. Hoy se llegue más tarde. Aproximadamente 20 minutos. Por cierto, vimos que la unidad de tiempo es el segundo. El sistema de tracción establece como la unidad de tiempo el segundo. ¿Lo estamos viendo aquí? No explícitamente. Pero está aquí adentro. Está aquí adentro. Porque, a diferencia de la longitud cuya unidad es el metro, y es que sus fracciones o sus múltiplos están en órdenes de 10, en las palabras es decimal, el tiempo no lo venimos exactamente de manera decimal. Sí, en parte. Pero estamos hablando aquí de múltiplos de las unidades del tiempo. La unidad del tiempo es el segundo y estamos hablando de minutos. El minuto sería un múltiplo de la unidad fundamental que son los segundos. Así como habíamos dicho que en un kilómetro hay mil metros, en un minuto, ¿cuántos segundos hay? Hemos establecido los humanos, nos hemos puesto de acuerdo que en un minuto hay 60 segundos. Digamos que el primer múltiplo decimal de la unidad metro no serían los kilómetros sino que sería el decámetro. Un decámetro, un decámetro hay 10 metros. Quiere decir que yo empiezo con un metro, luego 2 metros, luego 3 metros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y paso al siguiente múltiplo que sean los decámetros cuando llego a 10. Bien. Podría yo ir de 10 en 20 en 30 metros o en 1, 2, 3, 4, hasta 9 decámetros y llego entonces al siguiente múltiplo decimal que sería el hectómetro. Hecto. Hecto, 100. Bien. Bien. Entonces cada 10 unidades básicas fundamentales de longitud llego al siguiente múltiplo. ¿Qué sucede en el caso de tiempo? Llego, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos y llego inicialmente a un múltiplo de tiempo que yo podría llamar... ¿Cómo lo llamaría? ¿Decasegundo? 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 ¿Lo habían escuchado antes? No. Yo tampoco. El decasegundo sería igual a 10 segundos. ¿Cuál sería el siguiente múltiplo del segundo? ¿Decasegundo? ¿Decasegundo? Ya no es el hectosegundo. No existe el hectosegundo. Lo podemos conseguir, podemos contar 100 segundos. Pero dentro de las unidades estándar del Sistema Internacional de Medidas no hablo de hectosegundos, sino que hablo de minutos. Yo no vivo el tiempo en segundos, decasegundos, secosegundos, kilosegundos, sino que hablo de segundos, minutos y horas. ¿Bien? Entonces, el siguiente múltiplo de los segundos después del minuto serían las horas. En una hora, y deben de borrar el plural, la S, en una hora, ¿cuántos segundos hay? Tres mil seiscientos segundos. Quiere decir que en una hora habría sesenta minutos. Por lo tanto, en una hora también hay sesenta. ¿Por sesenta? Tres mil seiscientos segundos. Yo podría, para ser estricto en Sistema Internacional de Unidades, Sistema Internacional, yo tendría que haberles informado no cuántos minutos iba yo a tardar. El Sistema Internacional para medir, debo medir ya sea en metros, kilogramos y segundos, o en, ¿qué? Centímetros. 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 Gramos. Y segundos. No en minutos ni en horas. Entonces, yo debería haber expuesto, llegaré en bastantes segundos después de la hora habitual. ¿Sí? No en minutos. Esto es lo coloquial. Pero no sería el lenguaje escrito de la visión. ¿Correcto? Porque las unidades, la media son segundos. ¿Bien? Si yo hablo en Sistema MKS o CTS. Entonces, si hablo en lenguaje coloquial, puedo decirles, voy a tardar veinte minutos, porque algo... Dijeron, en el sonido raro, dice que ahora lo dijeron, que había problemas en la línea, entonces sí, avanzará lentamente. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lento? ¿Qué es talento? El clásico. ¿Qué es talento? No, ¿qué? Está lento. Talento son cualidades de la gente tiene. Ahora, ¿qué es talento? Lento. Y que está rápido. Digamos que en lenguaje coloquial, lento, es el inverso, vamos a ponerlo en igualdad, sino como proporcionalidad, es el inverso de la rapidez. Ya lo hemos hablado de la r en el mismo colorado como rápido. Es el inverso de rápido. ¿Y cómo definimos la rapidez? R la definimos como la longitud entre el tiempo. ¿Qué longitud? ¿Qué longitud? ¿Qué longitud? Ya en una sesión anterior, en una sesión anterior, habíamos hecho una observación en la cual pudimos apreciar que objetos, los objetos, los objetos, los objetos, este no. Todavía no. No la puedo. Determino. Voy a usar esta que se ve mejor. Contrable. Es una pelota de... ¿De qué es? ¿De qué dijiste? Sí, es una pelota de goma. ¿Qué se usa para jugar squash? No es una pelota de squash, no sé qué sea un squash. Vamos al squash. ¿Qué es eso? Vamos a exprimir a alguien, ¿no? Squash. Aquí tenemos squash. No, no. Tenemos cuatro ganchas para jugar squash. El squash es un deporte. Ahí está la pelota. ¿Correcto? Está en un lugar en el espacio. Quiere decir que... Para poder definirla, dónde está y cómo está, dónde y cómo, yo debo acudir a estas unidades fundamentales. Para conocer, necesito esto. Esto me sirve para conocer. Para conocer, yo uso un sistema de bendición de cantidades. Este es el espacio, pero ¿cómo puedo decir dónde está? necesito lo que se llama un sistema de referencia. Un sistema de referencia ¿Qué es longitud? Yo estoy, tiro partible la longitud, pero no sé todavía qué es la longitud. No la hemos definido. La longitud sería el intervalo de espacio entre, y voy a usar el sistema internacional de medidas, el intervalo de espacio que hay entre, ahorita lo tuve que hacer así, imaginemos que estas manchas que pinté en el pizarrón no tienen dimensión. Esta mancha que puse aquí, no tiene dimensión, o es al dimensional. Y es aquí donde uno empieza a observar las cosas, o a referirse a las cosas, referirse a referencia, a las cosas de las que hablan a los físicos. No sé cuál fuman, no sé qué toman, pero empiezan a hacer abstracciones. Abstracciones como un lugar en el espacio, en el universo. El universo que sabemos que, bueno, tenemos información que nos dice que vivimos en el que estamos viviendo. En el cual yo observo que puedo ver algo hacia allá. Puedo ver algo hacia allá, y puedo ver algo hacia allá. Son tres hallás. Uno, dos, tres. Entonces, a esos hallás le podemos llamar dimensiones. Algo adimensional es algo que no tiene dimensión. Le podemos llamar punto. Un punto es un algo que no tiene dimensiones. De hecho, le podemos, de manera redundante, llamar un punto adimensional. ¿Qué significa? Que no tiene, que no hay una longitud hacia ningún lugar en el espacio a partir de ese punto. O en ese punto, o en ese punto, ese punto no tiene lo que vamos a hablar otra. La definición de longitud, que la longitud es el intervalo de espacio entre dos puntos. Es el espacio que existe entre dos puntos. Entonces, este sería, vamos a decir, el punto P1 o punto P0 original. Y este sería el punto P1. ambos son adimensionales. Es una abstracción de algo que no sé si exista o no en el universo, y la verdad no me importa. Porque es meramente una abstracción que a mí me permite empezar a hacer un modelo del universo. Sería con lo primero que necesito para empezar a hacer un sistema de referencias. Un sistema de referencia, entonces, comienza por tener un punto ¿cómo lo llamaría? Un punto de referencia. Y por punto entiendo esa cosa adimensional. Es una abstracción. Es una idea. No sé si existe o no en la realidad. La verdad tampoco me importa. Pero en ese punto yo puedo poner cualquier cosa. Puedo poner una pelota para jugar squash. Una pelota de jugo para jugar squash. Y puedo colocar a una unidad fundamental de longitud otro punto. Así es. ¿Dónde lo puse entonces respecto a ese punto adimensional? ¿Dónde puse el otro punto? ¿Dónde imagino que está el otro punto? Está en un espacio de una unidad fundamental internacional de longitud. ¿A qué longitud está? ¿Cuál es la longitud entre este punto y ese punto? Un metro. Esta es una L igual a un metro. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para esto y evitar ya hemos de trampas que se pongan de pie. Vamos a necesitar que se pongan de pie. ¿Ya están de pie todos? Allá atrás creo que hay que no se desvice. ¿Están de pie? Así sirve que se despiertan los estábamos los mismos. ¿No se acaban de aire acostado de ahí? Den dense media vuelta y volteen hacia la ventana de ahí. Todos bien voltean hacia allá. ¿Qué ven allá? Platíquenme que están viendo. Ya, a ver, ahora volteen ahora para este lado. díganme ¿qué ven? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo me voy a quedar para ver. Yo no cuento, yo no existo allá. Letras, ¿qué más? Borrador, ¿qué más? ¿Ven algo diferente respecto a antes de que voltearan? No está la pelota. No está la pelota. ¿Quiere decir que algo cambió? Hay una diferencia. Entre dos momentos, ya vemos de momento, y vamos a hablar entonces de otra cantidad fundamental que no sabemos qué es. Si todavía los físicos y hasta los filósofos discuten qué es el tiempo. El tiempo sería ese intervalo que ocurre entre dos puntos adimensionales en el espacio. Pero que no se miden a partir del espacio físico o a través medido por la unidad de los minutos, sino que se miden por la unidad llamada tiempo. ahora, por cierto, no pusimos un punto en tiempo cero y no pusimos un punto en tiempo uno. por cierto, esta sería entonces una dimensión más. Tenemos las dimensiones relacionadas con la longitud y tenemos otra dimensión relacionada con el tiempo. Que tiene que ver con algo que percibimos, lo sentimos, no sabemos qué es. sin embargo, lo podemos medir, lo podemos medir. Entonces, sí, existe, aunque no sepamos qué es. Ese entiende. y ahí cuando hablamos de longitud, yo puedo empezar a... Debo empezar silencio. Quizás si ríe mejor se dé el plasma sanguíneo. Además, se fijaban que cambió otra cosa. ¿Qué otra cosa cambió ahorita? De que estaban de pie ahora están sentados. Ahí pónganse a sentir otra vez. Yo luego luego lo vi. Fíjense, abran sus ojos, abran su mente, no demasiado porque se les sale el cerebro. Hay que ser de mente abierta y que abren la mente, no la abran tanto porque se les sale el cerebro. Siéntate. Observan algo diferente. La luz. la iluminación. No perdí la artificial del aula porque no se me ocurrió. Creo que hay suficiente luz y así no contribuimos más al calentamiento global. Bien. Estaba regresando a la altitud. yo tengo dos puntos que no tienen dimensión. Pero cuando tengo dos puntos que no tienen dimensión y los uno a través de la longitud que los separa puedo entonces trazar lo que sería no sé qué tan o el siguiente sentimiento sea este palo que traje pero yo puedo trazar no que está quedando perfecto pero se parece a qué a qué se parece a una línea recta. Entonces la longitud entre dos puntos en un espacio como el pizarrón me da lugar a una línea recta. Y una línea recta entonces tiene una dimensión. Una dimensión de longitud. Una dimensión en el espacio. Si esto fuera todo lo que existiera tendría un espacio de una dimensión. si lo que existiera fuera un punto nada más tendría un espacio sin ir al dimensionar. ¿Cuántas dimensiones hay ahí? Cero. Si hay dimensiones con un valor numérico de cero. Cuando tengo dos puntos unidos entre sí tengo entonces una longitud y tengo una primera dimensión. Un espacio que podría llamar unidimensional. Y ahí podría vivir alguien un ser unidimensional. Que por cierto no es mi plano. Porque para que fuera plano tendría que haber una segunda dimensión. lo voy a poner aquí y lo voy a poner aquí. Gravitada. Espero que no nada. No quiero. No quiero que gravites. Porque quiero el longitudinómetro. lo voy a poner de manera porque se me da la gana aquí arbitraria a partir de este punto voy a poner otro punto no quiero perder mi lista si no me digo pelota voy a ver el flujo lo voy a ver acá. Tengo un amigo que todavía no cortaron las tablas y me dice measure one measure twice cut once yo me lo digo así porque es gringo es de entonces me dijo measure twice cut one si no echamos a perder la tabla ¿verdad? Entonces siempre hay que medir dos veces antes de cortar ¡ay! me falló me falló por acá vamos a ver si ahora no me falló la medición cometí un error ahí me di ahí está tengo ahora entonces una longitud ¿de cuánto es? a ver yo una más ¿de dónde? ah ¿eh? ah me ayuda el plumón por eso es más tengo una línea que se caiga gravitada no, no, no porque todavía no lo estoy trazando necesito estar seguro de que la línea que voy que intento la longitud que intento trazar pero quizás no sea perpendicular o esté a 90 grados de la línea que estaría como donde en el horizonte una línea horizontal así puse la primera línea de la primera dimensión hay una forma en la que viviendo en este planeta puedo yo verificar si hay tengo una línea que sea perpendicular a una línea sobre el horizonte una línea horizontal uso la caída la caída de las fuerzas la caída de los cuerpos por ejemplo puedo dejar caer este yoyo bueno vamos a estar usando mucho este yoyo es un yoyo que está cayendo si está cayendo ¿qué está haciendo? está gravitando voy a verificar que el palo este que traje esté perpendicular a la horizontal ¿si está perpendicular a la horizontal? ¿o no? ¿le falta un poquito? ¿ahí está? ¿dónde está mejor? ¿así o así? ¿así en esta posición? entonces ahora sí puedo trazar una línea otra línea recta ahora perpendicular al horizonte entre dos puntos me falta un poco me voy a exponer aquí hasta este punto que es otro punto en el espacio ¿cuál es la longitud entre este punto que está aquí P1 y este punto P2? ¿eh? ¿un metro? un metro esta tengo una L otra L igual a un metro ¿y ese espacio cómo es? ¿es espacio ¿cómo es? ¿cómo lo ven? bonito o feo ¿no? ¿cómo es? ¿es un espacio adimensional o es un espacio unidimensional? es un espacio unidimensional porque lo estoy considerando una más unidimensional es un espacio unidimensional entonces aquí también tengo entre paréntesis otra dimensión única ¿bien? ahora imaginemos que este palo es unidimensional es decir imagínense si es una línea recta ¿ve? de entrada no es una línea recta si lo ves es una línea recta no ¿verdad? está así como como mi situación fiscal no va a chutar este imagínense que es unidimensional y tomémoslo de ahí a este lugar a este punto ¿cuál es la longitud entre esta parte del palo y este punto? un metro entonces sería una línea unidimensional de una longitud de un metro ¿qué sucede si ahora a ver volteen para allá pónganse en pie y volteen para allá porque si no se van a retroceder ¿ya? ¿ya están volteando para allá? uno, dos, tres ya volteen para acá ahora ¿qué sucedió? siéntate ¿qué sucedió? cambió en el espacio pero cambió respecto a esta otra dimensión la dimensión entre el punto P1 y el punto P2 ¿bien? voy a tener que usar el yo-yo aquí para trazar una línea perpendicular al horizonte voy a poner aquí lo que sería otro punto de referencia para poder unir estos dos y trazar una línea perpendicular al horizonte que me permita es muy útil para proyectar cosas pero no es muy útil para hacer espacios polidimensionales aquí le voy a hacer punteado y acá lo voy a hacer aquí otra vez punteado punteado para no tener que borrar las letras que estaba escrito ¿bien? aquí es el punto al dimensionar esta línea que puse punteada ya ves una línea continua que va hasta allá arriba que también a través de 1dm 1km 1min para no tener que andar borrando y voy a ahora usar el medidor por favor ayudame con el medidor ponlo de donde diga un metro lo fijas ahí préstamelo para ponerlo de este lado no te vayas porque te lo voy a de verdad para que seas el asistente de clase el achichín que ve ve por el metro ve por esto ve por las torpas aquí está ahí está gracias y ahora ¿sabes qué? te voy a avisar otra vez porque leo un discurso maravilloso mañana ya tenlo de aquel lado ahí está ahí está y vamos a trazar ahora aquí ya podemos trazar sin que nos estorben las redes vamos a trazar